. ¡Eh, sobrino! Hola. Que... Eh... Que ganas de pillar el sofá, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo una sed. Voy a ir por agua. ¿Alguien quiere algo de la cocina? Yo estoy bien. Bueno, bueno. Que digo que a estas horas yo siempre me pongo la serie de la uno. Me pongo ahí en el sofá, pego ahí. Pero a veces también me pongo en el suelo, ¿sabes? Porque en el suelo, quieras que no, la espalda se estira más. ¿Eh? Y, oh, qué gusto. Ay, mira, ¿qué? Estirando la espalda, claro. Sí, claro. Oye, pues venga, mira. Yo también, fíjate. ¿Eh? Esto va a ir muy bien. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo va esto? Anda que no. Joder. Ay, ay, ay. Eh, a ver. Que yo os quería pedir perdón por cómo me he puesto esta mañana. Porque es verdad que esto lo llevo mejor de lo que esperaba, pero bueno. Me jode reconocerlo, pero sí que necesito ayuda a veces. Y... y que siento no ser el sobrino exitoso que esperabas, tío. Si quieres que me vaya porque soy un estorbo o lo que sea, lo voy a entender. ¿Qué dices de estorbo? No, hombre, no. Yo quiero que te quedes. Oye, y perdónanos a nosotros también, que es que esta mañana... Sí. Esta mañana os habéis pasado de frenada. Un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y queriéndolo hacer bien, pues lo hemos hecho fatal. Sí. Fatal. Esas cagadas a veces va a ser un poco de gracia, tengo que decir. Es que la vida es así. Hay que dejarse ayudar, ¿eh? Y yo en eso... te digo, soy un especialista. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Pues como la cago tanto, bueno, la prueba la tienes que ir vivo con Paco. Oye, un poquito tú también, ¿no? No, quiero decirte, es que salvando la distancia muchísimo, a mí la vida también de la noche a la mañana le he pegado un vuelco. Sí, sí, sí. Es que todo el mundo necesita ayuda. O sea, Arturo, para superar lo suyo, yo también, pues para admitir que la vida no es tan de color de rosa como a mí me gustaría. Y tú... Yo pues para que cuando lo necesite me ayudéis a levantarme. ¿Por ejemplo? Exactamente. Exactamente. Eso es. ¿Eh? En sentido figurado, claro. Que no, cojones, que he sentido figurado, ni que hostias, que llevo dos horas tirado en el suelo, que tengo las cervicales ya, que no puedo ni mover... ¡Ah, joder! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, pero, por favor... No, a ver... A ver... Venga, a ver, venga, a la de tres, una, dos... ¡Venga! 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 ¡Venga!